La historia del Buen Fin es un tanto más cuanto simple. Nosotros veíamos que el Viernes Negro de Laredo, Texas, y la gente pone tiendas de campaña y se amanece y se pelean, y nosotros no hacemos nada. Y efectivamente, nada. Entonces, en una plenaria en la Ciudad de México, yo le comenté a Jorge Dávila, que era el presidente de la Concanaco. Le dije, Jorge, deberíamos hacer algo. Mira, pasa esto en la frontera. Yo pensé simplemente en la frontera. Es más, yo pensé simplemente en Nuevo Laredo. Sí, claro que dices Nuevo Laredo, y estás diciendo tácitamente Reynosa, y Matamoros, en fin, Tamaulipas, ¿no? Pero Jorge Dávila, que ahora es diputado federal, agarró muy bien la onda. Dijo, oye, pues estaría bueno llevarla a niveles más altos. Pues si puedes, hazlo. Entonces él se lo llevó al que era secretario de Economía, en ese entonces Bruno Ferrari, no me recuerdo exactamente el nombre, y entre ambos fueron a platicárselo al señor presidente de la República, que en ese tiempo era Felipe Calderón. Felipe Calderón compra el proyecto, y dice, me encanta que sí se pueda hacer, me gustaría mucho que se haga nacional.